¡Hey! ¿Aquí otra vez? Traigo hoy una receta que teníamos muchas ganas de enseñaros porque es de cosecha propia. Bueno, las demás también no, pero esta en especial le tengo muchísimo cariño. Se me ocurrió en aquella época en la que aquí en casa hacíamos dieta low carb o bajas en carbohidratos y claro, pues había que comer pocos feculentos, no comíamos patatas, por ejemplo, o comíamos muy pocas, pan por supuesto que nada, cereales, cero, y bueno, mi hermana que por aquel entonces estaba estudiando nutrición me dio unas directrices, siempre me las da, de hecho, y gracias a ella pues existe esta receta. Es un estofado o un guisillo de calabaza en vez de patata y carne de pavo. Si no encontráis carne de pavo la podéis sustituir por pollo, aparte tiene muchas verduritas en el fondo, ¿no?, en el caldo, lo que hace que tenga mucha fibra. Le voy a dedicar esta receta a Anaís, con y media, con la que he echado muchísimas horas jugando al World of Warcraft. Y bueno, parece que hay conflictos en casa por ver quién cocina y quién lo hace mejor, así que bueno, espero que esta receta os sirva, os mole y ya está, que la hagáis, Anaís. ¡Venga! ¡Vamos al lío! He cogido la olla grande, bueno, la olla grande está en medianita, pero voy a hacer el tofu como para cuatro personas y voy a empezar en el fuego grande. ¿Por qué? Porque quiero marcar la carne y que se haga rápido. Así que empiezo por el fuego grande. Me ha dejado tirar mi mechero, así que voy a hacerlo con una cerilla. Bien, chorrazo de aceite de oliva de unicornios. Ya sabemos que a los unicornios hacen lo mejor aceite de oliva, que no es jaén. Vale, voy a hacer el truco del cachito, pero con carne. Tengo aquí medio kilo largo de pavo. Esto es, en los supermercados se vende como estofado de pavo. En realidad, estofado, bueno, es muslo de pavo, ¿vale? Pero podéis hacerlo con pechuga si queréis. Aquí mismo, rápidamente, vamos a salpimentar un poquito. Tened cuidado que salta, me va a saltar, mirad como ha puesto el brazo de rojo. Vale, la carne la vamos a hacer rápidamente. A tope de fuego. Ya os digo, podéis hacer esto mismo con pechuga de pollo o con pechuga de pavo. Hasta que el muslo queda mucho más jugoso. Y no hace falta que la carne esté cociendo mucho tiempo. Por ejemplo, si lo hacemos con ternera, ternera magra, que tampoco es una carne que tenga mucha grasa. Al ser una carne muy dura, hay que dejarla mucho tiempo cociendo. Pero con el pavo, en media hora tenemos un estofado estupendo. Es una carne, además, esta de muslo de pavo, que no blanquea mucho, se queda rosita. No significa que no esté esta. Al cocinarse no blanquea mucho. Ya está, con fuego a tope, como los trozos son pequeñitos, con 3-4 minutos la tenemos. Aunque no lo creáis, está hecha. O sea, está cocinada por fuera, quiero decir. Ahora tenemos dos opciones. O retirar la carne y echar las verduras, o echarle directamente las verduras con la carne. Yo no voy a echar directamente. Tengo aquí medio pimiento verde y medio pimiento amarillo. Podéis utilizarlo rojo. O sea, es que a mí siempre se me queda el amarillo muerto de risa en la nevera. Así que he optado por utilizar el amarillo. Damos unos meneillos y echamos una cebolla medianita. La cebolla la he tapado porque es que me estaba haciendo bullying. No veas, al cortarla. He llorado mucho. Medio cebolla, medianita. Perdón, una cebolla medianita. Y vamos a ponerle también una barrita de apio, por tan chiquita. Aquí es que somos un poco desertores del apio. Pero por eso lo corto tanto. Si no te gusta el apio, no se lo pongan. Pero hace un caldo súper rico. Cuando veis que la cebolla empieza a transparentar, echamos un par de dientes de ajo. Estos son muy grandotes. Como ya le hemos echado sal a la carne, por el momento no le vamos a echar más sal. De hecho la verdura, si veis, está soltando su agüita. Es por la sal que ya llevaba esto antes. Para que os hagáis una idea de lo rápido que va esto, acaban de pasar ahora mismo 10 minutos desde que empecé a grabar. Vamos a echar especias. Tenemos pimentón picante. Vamos a echar como una cucharadita. Pimentón dulce, el que me queda. Una cucharada. Cuatro clavos. Y he hecho uno más porque son pequeñitos. Movemos un poco para cocinar el pimentón. Y ahora vamos a echar. Estos son 100 ml de salsa de soja. ¿Vale? 100 ml. Esto es soja para cocinar. Tened en cuenta que hay unas sojas más saladas que otras. Vosotros vais probando la vuestra. Porque si es demasiado salada y os pasáis, esto lo arruináis entero. Y aquí tengo un litro de agua. Voy a echarle un par de zanahorias. Podéis echarle más, yo es que no tenía más. Y un puñado de bichuelas verdes. Voy a probar esto. ¡Oh, oh, qué bueno! Estupendo. Vale, ahora vamos a dejar esto cocer. Voy a pasarlo al fuego medianito. Lo voy a dejar cocer 10 minutos para que las zanahorias se pongan blandas. Si he hecho ahora mismo la calabaza, se va a poner súper blanda y se va a deshilachar, se va a romper. Nos va a quedar una amalgama hidrada de puré de calabaza. Porque se cuece rapidísimo. Entonces, vamos a dejar cocer esto 10 minutos a fuego medio. Y después de esos 10 minutos, vamos a echar la calabaza y vamos a tenerlo cociendo otros 10. Voy a cambiar de fuego. Ya está, no he cambiado. Cuando esto empiece a cocer, lo tapo y lo dejo 10 minutos para que se haga las zanahorias. Tardo un poco más en cocer porque le he echado yo muy listas las bichuelas congeladas. Si tú no tienes a bichuelas congeladas, las tienes naturales mucho mejor. Quedan pues mucho más sabor. Pero yo hoy me aguanto así. Vosotros desde ahí no lo oís, pero ya se vayan las cuadrigas del chuchú. Viniendo por debajo de la olla. Ya está haciendo burbujitas. Voy a taparla. No la voy a cerrar, eh. Aunque es un lado de presión, no la voy a cerrar. Para que veáis que se puede hacer en olla normal. Simplemente voy a encajar la tapa. Si me deja. Listo. Esperamos 10 minutos. Fuego bajito. Y ahora volvemos. Ya han pasado 10 minutillos. A ver si puedo abrir esto sin quebarme. Ahí está. Muy bien, Fifi. Y ahora voy a echar la calabaza. Fijaros, la he partido en taquitos como si fuera patata. Pero claro, es que tarda mucho menos al cocerse que una patata. Tengo aquí 600 gramos de calabaza. Hola. Esto lo vamos a volver a tapar. Otro 10 minutos. 10, 15 minutos. Y cuando la calabaza esté blandita, pues servimos. Qué bien huele esto, tío. A ver. Voy a volver a probarlo. Mmm, locura. Qué bueno. Mmm, 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 mmm. Qué rico. Vale. Vuelvo a tapar esto y lo dejo cocer otra vez. Otro 10 minutos. Yo digo, si lo queréis dejar mal, la calabaza se pondrá más blanda. Pero es que, pues se deshace y no queda muy bien. Ahora nos vemos. Que me quedo con el papajo. A ver. Han pasado ya 10 minutillos. Yo creo que a la calabaza todavía le queda un poco. Lo normal para que hace una calabaza, pues son 15 o 20 minutos. Creo que todavía le queda un poco. Sí. Vamos a dejarla otros 10 minutitos. Con fuego. Porque el fuego está muy bajito y no lo quiero subir. Otro 10 minutitos. Vamos a ver cómo vaya esto. Que se parte. Está bien, está blandita. Han pasado al final 20 minutos. Pensé que con 10 sería suficiente, pero no. Porque, claro, yo esto lo suelo hacer en olla express. Pero lo hacerlo en una olla normal. A ver cómo está esto. Voy a probarlo. Mmm, mmm, mmm. Ya está hecho. Vamos a servir un platito. Pues ya está. Me he hecho aquí un testarazo de carne. Luego creo que me quitaré porque, bueno, es mucha. He estado rebuscando en la olla. Pero para que veáis así más o menos cómo queda un platito. A ver. ¿Veis? Mirad cómo se parte la calabaza. Y la carne esta, ya os digo que es que no hace falta cocerla tanto como coceríais, por ejemplo, una de ternera, una carne de ternera o de cerdo que necesita más cocido, más blandita. Vamos a ver si no me quemo yo. Digo antes de mala educación sopla a la comida. A ver. Joder, qué bueno. Mmm, 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 mmm. Mmm. Hacerlo. Que esto no le hace falta patata Ya veréis que con la misma cantidad que utilizaría Y de calabaza Le quitáis un montón de calorías Y está súper bueno Y yo no sé por qué La salsa de soja con el pavo Es que casan súper bien O sea que bueno Pues nada, esto es lo que hay hoy Si os ha gustado Pues dadme un like, suscribiros Comentarme abajo en la cajita de descripción Y ya está